Estoy en comunicación con Jorge Triana, él es candidato a diputado federal por el Distrito 17 y pues te saludo con mucho entusiasmo, querido Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, un gusto estar aquí en tu espacio, con muchísimo gusto y pues ya en vísperas de una elección. ¿Cómo describirías a este momento climático para todos los mexicanos, que por lo general hemos visto a las elecciones intermedias como elecciones de, digamos, de medio nivel? No ha habido más de un 50% de participación dentro del electorado en México y pienso que hoy es un momento de una convocatoria muy diferente y tal vez de lo más importante que se vaya a dar en la historia de nuestro país. Efectivamente, mira, estamos viviendo un momento crucial porque no es cualquier elección. Estamos hablando, Pedro, de la elección. Me atrevo a decir que son los comicios más importantes que va a tener nuestro país desde que hay democracia desde la etapa moderna de nuestro país. Vamos a disputarnos este espacio para saber si vamos a seguir con este camino a la dictadura que nos ha llevado el gobierno o vamos a poder dar continuidad a lo que estábamos haciendo, que era decidir libremente por quién votábamos, manifestar a través de nuestros sufragios si las cosas iban bien o mal y exigir un cambio. O sea, sí se requería. Debo decir que, por supuesto, que los antecedentes de participación no nos favorecen absolutamente nada. No vayas a una elección intermedia. Y creo que ha faltado informar más a la ciudadanía sobre la relevancia de esta elección. Sí se espera una elección quizás por arriba de la expectativa con respecto a las anteriores, pero el fantasma del abstencionismo ahí sigue. Y el esfuerzo por inhibir la participación de la gente también ahí sigue de parte del gobierno. Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que así ha sido el clima de violencia que estamos viendo alrededor de las campañas. Incluso nosotros hemos detectado que en las calles no hay una campaña fuerte del oficialismo de Morena, de sus partidos aliados, para hacer una presencia que incentive a la gente a votar, sino que van a esperarse echar una maquinaria a andar el día de la elección. Es decir, para que vote el voto cautivo y no vote el ciudadano de a pie. En fin, interesante lo que sucede porque todas las encuestas marcan que la oposición va avanzando a pasos agigantados y se nota una desesperación importante parte del presidente y los suyos. La moneda está en el aire, pero pues, insisto, es la elección más importante en la historia moderna de México. Así lo debe ver la gente y es una decisión, creo yo, que va más allá. Más allá de las propuestas de campaña, que va más allá de los perfiles de los candidatos, el votar por la continuidad de este esquema que nos lleva a una dictadura o por el ir, por continuar con las libertades y los derechos como los habíamos conocido hasta el momento, más allá de las deficiencias que ha habido, Pedro. Desde el punto de vista institucional, estamos viendo unas elecciones, como todas, en las que lo que se reclama, Jorge, es que haya certidumbre. O sea, si no hay certeza en el resultado, pues entonces esto nos llevaría a otros tiempos cuando teníamos una democracia tan depurada que antes de empezar las elecciones sabíamos quién iba a ganar y quiénes iban a perder. Pero desde tu óptica, en el ring donde se va a significar esta pelea, hay las condiciones de certidumbre, ves al Instituto Nacional Electoral libre de la acechanza de que pudiera haber algún amago de trampa o de alteración de resultados, que por cierto lo apela constantemente el gobierno del presidente López Obrador, ¿podemos ir confiados a un proceso así después de haber visto cómo se ha desempeñado tanto el instituto como el tribunal? Totalmente, Pedro. El Instituto Nacional Electoral está haciendo su trabajo como lo hace siempre. Llegó a cabo la capacitación de los funcionarios de casilla en tiempo y forma. Llegó a cabo los simulacros de votación, la instalación y la verificación de los sitios donde se van a instalar las casillas. Vemos personas del INE recorriendo las calles, vemos personas del INE fiscalizando las campañas. Esto es muy importante. Están presentes en los mítines, en los recorridos de los candidatos para saber en qué se está gastando el recurso y que no se rebasen los topes legales. Yo creo que es una elección muy cuidada. Es la elección más grande en la historia de México por la cantidad de posibles votantes, que es de 95 millones. Entonces, el INE tiene una expertis muy importante al respecto. Yo no veo por qué haya que dudar de su capacidad de organización de la elección. Pues, sin embargo, ya vimos lo que está pasando. Tú mismo lo mencionaste, Pedro. El presidente y los suyos salen un día sí y el otro también a advertir que habrá un fraude orquestado desde las entrañas del INE en alianza o en complicidad con los partidos de oposición, lo cual es absolutamente... No solamente es absurdo, Pedro, sino que además es imposible, porque es una elección muy cuidada. Habrá observadores internacionales. Los funcionarios de casillas son insaculados a través de un sorteo desde el año pasado. Cada partido político puede tener un representante de casillas y además hay un representante general por cada determinado número de casillas. Es una elección a prueba de fraudes, no desde ahorita, desde hace mucho tiempo. La gente puede estar tranquila que su decisión va a ser respetada en las urnas, por lo menos de parte de la organización. Ahora, pues, ya nos advirtieron por dónde viene. Esta es la fórmula de Donald Trump, ¿no?, que advirtió también va a haber un fraude electoral. Va a haber fraude, va a haber fraude. Se están curando en salud al ver los resultados de las encuestas. Esperemos, Pedro, que esto no lleve a más, pero yo quiero imaginarme si todo sale bien y habrá un resultado favorable, por lo menos parcialmente, para la oposición en el país. Quiero imaginarme a un presidente de la República desconociendo resultados el día lunes. Ojalá me equivoque, pero nos lo ha venido anunciando desde hace muchísimo tiempo. Jorge Triana, que haya una buena jornada electoral, que haya mucha gente votando, que haya mucho entusiasmo y que estemos conscientes de lo que se está en este momento decidiendo para el país. La moneda está en el aire y nosotros somos quienes vamos a definir el futuro para que haya futuro, porque de otra suerte, esto sería el fin de una época que tardará décadas en recuperar. Gracias por tu presencia aquí, Jorge. Gracias, Pedro. Si en 2021 no hay 2024, todos a votar. Ahí me quedaría yo. Muchísimas gracias. Yo también. Gracias, querido amigo.